... Américo, tiene 24 años, fue asaltado, golpeado y terminó en este canal. Tiago, ¿cómo estás? Buenos días. Fichar es así porque la inseguridad en Cochabamba no da tregua. Y Américo fue víctima de una brutal golpiza, fue asaltado. Él iba a festejar el Día de la Madre junto con su pareja. Sin embargo, luego de este festejo que él realizó, él iba con destino hacia su domicilio. Sin embargo, el taxista se desvió y lo dejó acá donde nos encontramos, en la calle Pedro Cayetano. Zona más o menos kilómetro 5 y medio de la avenida Blanco Galindo. El taxi lo dejó en este sector. Lo bajó, lo golpeó, lo pateó en el piso y después se fue. Américo, luego de dos minutos, estaba desconcertado. Retrocedió de esa manera y lamentablemente no contaba con que estaba este canal. Se tropezó y cayó. Mire usted, Richard, la altura que tiene. Por lo menos la profundidad son 4 a 3 metros. Y de esa manera quedó varios minutos tendido en el piso para ser socorrido por los vecinos, pero también por personal médico. Nos encontramos con la familia. Ha llegado su hermana, ha llegado su señor padre. Conversamos con su hermana Georgina, su hermano. ¿Cómo se encuentra a raíz de esta situación? Buenos días. En el momento, Américo se encuentra en terapia intensiva con un estado neurocrítico. Gracias a los golpes que le han suscetado, porque le han fracturado la parte parietal izquierda. Entonces, está con un estado sumamente crítico, mi hermano. Lo que ustedes quieren es identificar a este sujeto, precisamente. ¿Cómo se está yendo la investigación? ¿Ya ha sentado la denuncia formal? Hemos sentado la denuncia formal y la verdad no nos ayudan muchos vecinos. En la zona solamente tenemos de una cámara que sí nos ha facilitado, pero la casa es un poquito alejada. Sin embargo, hay lugares donde no nos quieren facilitar las cámaras y serían de mucha gran ayuda para dar con el autor que le ha hecho esto a mi hermano. Nosotros pedimos, por favor, que nos ayuden. Solamente estamos pidiendo lo que es, que se esclarezca esto, que realmente den con la persona que le ha hecho esto a mi hermano. Perfecto. Pero también, Richard, lo anunciamos, nos encontramos con su padre. Señor, su hijo se encuentra en terapia intensiva. Necesita sangre, nos comentaba. La verdad, le digo, señor periodista, mi hijo necesita sangre. Y lamentablemente había sido una sangre que no se puede conseguir AB positivo. Ayer hemos tenido que peregrinar, mendigar esta sangre, porque él ya se nos iba a ir más bien. Suerte apareció un buen, uno de gran corazón, un donante donde donó su sangre y eso le salvó a mi hijo. Entonces, por eso yo quiero pedir a, más que todo, que se haga justicia y pedir a nuestra policía boliviana, tanto departamental, nacional, y la que está ahorita a cargo es de Colcapirua. Que nos ayuden a esclarecer este caso, porque este caso criminal no puede quedar impune. Porque cuánta gente, cuántos jóvenes, cuántos están con el riesgo de coser este mismo caso, el caso de mi hijo. Y no quisiera que a nadie le pase esto, porque no dormimos, no comemos. Estamos lamentando, pidiendo limosna para poder conseguir unos pesos, para poderlo continuar tratando a mi hijo. Porque un padre, una familia, puede ser lo que sea por su hijo. Por lo tanto, pido justicia, por favor. Pedir a la población, por favor, que nos cooperen, que nos ayuden a los vecinos del lugar, por favor. Que nos ayuden a esclarecer, que nos brinden el apoyo en facilitarnos sus cámaras. Por favor, yo les imploro de todo corazón. Como un padre sufrido, amargado, por favor, les pido, por favor, ayúdennos a esclarecer este caso, por favor. Américo, se debate entre la vida y la muerte en este preciso momento. 26 mil bolivianos. Es solamente un día y medio de cuenta en el hospital en el que se encuentra. Menos honorarios médicos. Sí, menos honorarios médicos y menos en la cirugía que le han realizado. Le han hecho una cranectomía a mi hermanito. Y entonces, ya son, ya van a ser dos días hoy día. Entonces, nosotros ya estamos pagando, aparte de lo que hoy día hemos comprado, muchos paquetes. Domingo, anoche nos han entregado la plaqueta oférezis, que cuesta casi 5 mil bolivianos. Nosotros ya, la verdad, no tenemos ya recursos. Por favor, pedimos igual a la población que nos ayude. Entendemos. Y nosotros, como medio de comunicación, Richard, vamos a hacer seguimiento al caso de la familia Gómez. Américo necesita nuestra ayuda, pero también necesita la ayuda de toda la población que pueda brindar información y reconocer a este sujeto. Ya la policía está investigando el caso. Están los expectantes de cómo tendrá, o por lo menos, este desenlace y el avance en esta investigación. Bien, Tiago, hay un teléfono en pantalla que lo voy a reiterar, para que la gente tome nota. 607-85-330. 607-85-330 es el teléfono para que la gente pueda donar sangre, que es importante, ¿no? Está en pie de pantalla el teléfono, como ustedes pueden ver. Necesita sangre AB positivo. Ese es el tipo de sangre para Américo Gómez. El impacto fue muy fuerte. Al caer de espaldas, impacta primero la cabeza. La familia está desesperada. Necesitamos que también los vecinos puedan colaborar con las cámaras para dar con el autor de este hecho. La desesperación es de la familia, que en este momento requiere la ayuda de los vecinos, como también de las autoridades. Gracias, Américo. Gracias, Tiago.